ah yo chiquillo no está esto es lo que le gusta a mí los cacharros estos van más rápido yo voy a por el cabo y casi yo creo que hay doblado y se ha volcado por el aire Vamos Vamos arriba Anda Anda Y por qué explota Yo creo que es mejor explotar ¿Dónde está? Ya me ha explotado La Andrés está caída ahí Vamos Adi Eso es lo difícil de la carrera En verdad Ya me ha cargado la partida Que queda mucho No se me ha quedado ahí No se me ha alcanzado nada No, en esto no se puede Entonces ya Ya ha caído boca abajo Venga ya Es la suerte Mira el otro día lo que pasó De primero yo ¿Qué pasó? Como ha perdido tiempo ahí macho ¿Qué tal Andrés? Ya está el Andrés ahí dando leña A ver Como Andrés Como chiquillo Esta es corta Bro Bro Creo que tiene el facto de free party Y yo han puesto los misiles ahí en medio Cuidado Javi Ya, ya lo ha visto Pues yo no le he dado de miedo Y yo el coche cuando lo va a girar No cae derecho Tío Dios ¿Ahora hizo llevar los misiles? Yo Y no ha explotado ¿No ha explotado? ¿No ha explotado? Sí, no Hostia Este coche es de Es de Robocop Yo me he volcado aquí Javi ¿Tú también te has volcado? Sí ¿Pero te has puesto boca abajo como yo? ¿O derecho? No, no, no El mío cae yo derecho ahora ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos para arriba! ¡Mira, tío, de puta, de Scott! ¡Me caigo de frente! Y no explotas ¡Anda, hombre! Pues yo voy a explotar ahora ¡Ve para mí, eh! ¡Rollazo, tío, de verdad, eh! ¡No, que viejo! ¡No, dale, y explotas! ¡Yo, los turbos esos tienen mala pipa! ¡Te haces irte para afuera, Adi! ¡Uy! ¡Ahí está, Javi, detrás mía! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Qué mal estoy cayendo, tío! ¡Me cago en la puta! Yo creo que es la suerte del coche, Javi, tío No me digas que era coño el punto de arriba Esto es increíble, hombre Esto es rojo, tío ¡Vamos, Tres! ¡Hale, cañe ahí! Esto es un NF, piso ¿Cómo vas a hacer un NF? ¡No, no! ¡Hobre, también lo lloro, tío! Es que encima sale esto, tío Y no puedo poner el punto de arriba Esto es increíble, ¿eh? A esta se va a estrellar comazo en la última hora ¡No, uy! ¡No me toque de milagro, Javi! ¡Uy! ¡En la recta, tío! ¡Es que sale el coche de dobla! Tío, tío Aquí está la clave de la carrera, Javi Tú lo sabes, ¿no? Aquí está, aquí está, Javi ¡Ahora está, Jiquillo! ¡Ya está! ¡Bocabao! ¡Ay! ¡Ahí está bien! ¡Uf! ¡Ha explotado, Javi! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Quería explotar Y se ha pasado ya aquí del tirón ¿A ti? ¡Claro! ¡Venga, Andrés! ¡Vamos, Jiquillo! Es que no veas más publicidad Eso está bien ¡Vamos! ¡Pero por qué te vuelca! ¡Mira cómo cae conmigo! ¡Del lado, tío! Y el... ¡A ti te pasa! ¡Mira la tercera vuelta, Javi! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, cae encima! ¿Cómo va a ser eso, tío? ¡Vamos! ¡Qué victoria me ha regalado, Javi, tío! ¡Con los huevos! ¡Mira, mira, mira! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡A mí no va a entrepisar! ¡Vamos, para los CNF, pisar! ¡¿Qué va?! ¡¿Qué va a hacer CNF?! ¡A mí se ha matado! Yo estoy ahí en la cuesta también, Javi ¡A mí no! ¡Claro! ¡Claro de ton manera! ¡Qué cuesta, Javi! ¡Suscríbete al canal!